Me llamo Drake Parker Yo soy George Nichols Tal vez debería estar haciendo mi tarea Estoy haciendo mi tarea Pero es más divertido hacer esto Tengo mucha sed Yo vivo aquí con mamá y mi hermana menor Megan Tengo una gran familia A pesar de que solo seamos mi papá y yo Adoro a ese señor Adoro a las chicas Mamá está saliendo con un señor Mi papá está saliendo con una mujer Ella es genial Él está bien Pero tiene un hijo que va a mi escuela Ella tiene un hijo que va a mi escuela Drake No tengo algo en contra de ellos La verdad no conozco muy bien a Drake Pero parece ser algo Alegre Inusual